Creo que para este punto es imposible que no hayas escuchado de Dragon Ball, la franquicia creada por Akira Toriyama, sigue las aventuras de un Saiyajin desde su nacimiento fruto de una familia disfuncional, aunque fraternal, pasando por su niñez en la tierra, luego por su juventud como guerrero Z y finalmente su adultez como defensor de la tierra. A lo largo de las 3 series canon, 20 películas, 4 ovas y un especial de seguridad vial, Dragon Ball ha trascendido al punto de ser de los referentes del anime, al menos en occidente. Sin embargo, la batalla más icónica de lejos no es una reciente, ni siquiera de las últimas sagas, estoy hablando de la pelea que se llevó a cabo en Namek, cuando solo quedaban 5 minutos para que se destruyera el planeta. Goku vs Freezer. Sí, por más que nos cueste reconocerlo, fueron solo 5 minutos, muchos rellenos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe la posibilidad de que todo estuviera planeado? A continuación, repasaremos una de las teorías más populares del internet, la verdadera razón por la que la batalla de Namek duró tanto. Ahora sí, comencemos. Para empezar, pongámonos en contexto. La saga de Freezer ocurre durante la segunda serie de la franquicia, Dragon Ball Z. Más específicamente durante los episodios 75 y 107 del anime original. En este arco, en resumidas cuentas, Gohan, Krilin y Bulma deciden ir a Namek, planeta del creador de las esferas del dragón, Kami-sama, para buscar una nueva tanda de estos objetos mágicos con el objetivo de resucitar a los caídos durante la saga anterior, la saga Saiyajin. Lo que parecía ser una tarea fácil se complica cuando Freezer, el autoproclamado emperador del universo, se entera de los objetos y llega al planeta al mismo tiempo que nuestros héroes con el mismo objetivo. Es así como ambos grupos se encuentran y pelean por el botín. Por supuesto que en medio de todo, conocen a mucha gente y se le unen aliados a ambos bandos, pero eso ya lo saben. El punto es que durante el clímax de la saga, Goku, ya transformado en Super Saiyan, se enfrenta con Freezer, quien ya está en su fase final. El villano tira una bola de energía al planeta, lo que hace que se empiece a destruir, dejándole solo 5 minutos a nuestro protagonista para terminar con el villano y escapar. Ahora, creo que todos entendemos lo ridículamente corto que resultan solo 5 minutos para hacer ambas cosas. Sin embargo, nada es lo que parece, pues la pelea realmente dura casi 3 horas. 3 horas. Desde el capítulo 97 cuando Freezer lanza la bomba de energía hasta el 106, cuando Namek finalmente se destruye. Vimos muchas escenas de pelea, pero también muchas apariciones en la tierra, desde el punto de vista del resto de los guerreros Z. Si eliminamos estos últimos, tendríamos que quitar 1 minuto y 18 de las casi 3 horas, y decían que Naruto tenía mucho relleno. Además, como ya se nos había dicho antes, desde el final de Dragon Ball original, las peleas ya habían llegado al punto que eran imperceptibles para un humano corriente, y solo uno con entrenamiento podría ser capaz de verlas. Eso fue antes, con el nivel de pelea que se maneja en la saga de Freezer, esta velocidad no debió hacer más que aumentar, así que podríamos asumir que las peleas pudieron suceder en un abrir y cerrar de ojos. O en 5 minutos. Todo esto sería suficiente para explicar la sobrecarga de episodios si no fuera por una cosa, los diálogos. Las ondas de sonido viajan a la misma velocidad, no importa si eres Goku o granjero con una escopeta. Y si contamos los minutos, hay al menos media hora de puros diálogos durante la pelea. Es decir, que la destrucción del planeta Namek tardó al menos media hora en ser llevada a cabo. Entonces, ¿Freezer mintió o se equivocó? Vamos a ver. Primero dejemos en claro que es muy poco probable que se haya equivocado. La razón por la que Freezer se autoproclama emperador del universo no es por puro ego, sino porque ha logrado dominar cada uno de los planetas que ha invadido. El extraterrestre suele venderlos, pero cuando las cosas se ponen fuera de control, como en el caso del planeta Saiyan, los destruye. Él no es un novato destruyendo planetas, sabe exactamente cómo lo hará, cuánto tardará y qué poder necesita. ¿Qué sucedió con Namek entonces? Entonces, la primera posibilidad es que efectivamente se equivocó. Verán, para que un planeta cambie de noche a día se necesita rotación. Para, en un momento refleja el sol y el otro no. Como a Akira Toriyama no le gusta dibujar escenas de noche, decidió hacer a Namek un planeta donde siempre sea de día. ¿Cómo lo hizo? Pues ubicándolo en medio de tres soles. Sí, Namek no gira alrededor del sol o de los soles. Más bien, se queda estático dando vueltas. Es decir, su rotación es igual a su traslación. Ahora, por principios de física básica, solo hay dos formas en el planeta que se pudo haber mantenido en medio de tres estrellas gigantes sin haber explotado. La primera sería que el planeta fuese ridículamente grande, pero esto queda descartado. Por el mismo Dodoria, quien afirmó que el planeta no era tan grande. De hecho, tanto Gohan como Krillin van de un lado a otro en poco tiempo, lo que refuerza aún más este punto. La única otra posibilidad es que la masa del planeta es ridículamente grande, y eso parece ser lo que sucedió. De hecho, durante el capítulo 97, después de que Freezer tira la bomba de energía, él menciona que no utiliza la energía necesaria. Él quería destruir el planeta con ese ataque, pero como el mismo Goku dijo, él pensó que quedaría atrapado en la explosión del planeta. Entonces, el plan de Freezer había fracasado y estaba frente a un enemigo que parecía ser igual de poderoso que él. Muchos hubieran optado por rendirse, pero Freezer no llegó hasta donde estaba siendo como todos. Durante la saga, notamos que el villano es realmente inteligente. Su estilo de pelea es elegante, eficaz y no da lugar a dudas. De hecho, usa bastantes técnicas de provocación y sobre todo de psicología. Me explico, existe un concepto que se conoce como ganar antes de pelear. Básicamente, este habla de meterte en la cabeza del rival para desmoralizar y así tener la ventaja antes de un combate. Tomemos como ejemplo la vez que Freezer combatió en su segunda fase contra Krillin, Gohan y Vegeta. Aunque Vegeta no lo quiere admitir, en ese entonces ellos eran un equipo que se veía como igual. Por más de la abismal diferencia de poder entre Krillin y Gohan, y aún más si la comparamos con la de Vegeta, al ser parte del mismo equipo da la sensación de igualdad. Freezer aprovechó esto para intimidar a sus rivales. Él identificó al elemento más débil, que era Krillin, y lo torturó frente a los suyos. Lo usó como un trapo y luego lo dejó tirado. Él ganó ventaja antes de iniciar la batalla porque inculcó miedo a sus oponentes. Se puso en una posición de superioridad. Volviendo a la batalla de Namek, Freezer utiliza este mismo principio de meterse en la cabeza del enemigo para intentar ganar algo de ventaja en una batalla que era bastante pareja. ¿Cómo lo hizo? Pues condicionando a Goku. Lo más probable es que ni él mismo sabía en cuánto tiempo el planeta iba a estallar, pero al decirle esto a su oponente lo condiciona poniéndole un límite de tiempo. Así obliga a Goku a acelerarse, a desesperarse, a equivocarse. Sin embargo nuevamente, Freezer vuelve a ser víctima de su propio ego. Antes subestimó la energía necesaria para destruir el planeta y ahora subestima el verdadero potencial de Goku como Super Saiyajin. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video y esta teoría. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan acerca de esto. Y si están de acuerdo con esta teoría o no. No olviden suscribirse a este hermoso canal llamado Sonatiza, donde estamos subiendo videos a diario y de diversos temas. Yo he sido Nani y nos vemos en un próximo video. Bye bye. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal.